Tengo que decirte algo que puede lastimar tu corazón Estoy segura que si te cuento no vas a perdonar mi gran error Luché contra la tentación pero solo soy de carne y hueso Me embriagó con su mirada y pequé al final Oh, perdonaré, te lo suplico por favor déjame llorar Aunque me duela prefiero que digas la verdad Es mejor, yo lo sé, arrepentida enfrenta tu culpabilidad Escúchame Lamento el daño, no te quise herir jamás Sé que estoy equivocada, sé que no estás Quiero remediarlo, pero antes de hacerlo tengo que saber Si aún puedes tú quererme Luché contra la tentación Pero solo soy de carne y hueso, me traigo con su mirada y pete al pilar Ay, perdonaré, te lo suplico por favor, déjate llorar Aunque me duela prefiero que digas la verdad Es mejor, yo lo sé, arrepentida enfrenta tu culpabilidad Escúchame, lamento el daño, no te quise herir jamás Sé que estoy equivocada, quiero remediarlo Pero antes de hacerlo tengo que saber Si aún puedes tú querer Yo sé que yo puedo Tengo que decirte algo Mi amor Puede lastimar Tu corazón Tu corazón